Por suerte abrimos el viernes las puertas a toda la semana. Vamos a estar todos los días acá esperando que vengan a ver y a ver que tenemos una buena oferta para Navidad, para los regalitos totalmente artesanal. Todos los días a partir de las 19 horas hasta las 23 estaremos acá esperándolos. Y también terminando de organizar la propuesta para una Navidad diferente, una noche buena, Navidad, ¿cuál es la propuesta de aquí en adelante? Bueno, en el marco de lo que nosotros planteamos como la feria productiva y la feria artesanal es que vengan, que nos conozcan, que busquen su regalo para Navidad y pensábamos el viernes 23 a partir de las 20 horas vamos a tener a Papá Noel acá para que los nenes vengan, se saquen una foto, le dejen su cartita y después contamos con el show de las Leonas, las chicas del CEPLA que salieron campeonas este año, un cierre a toda música con Intimuru y también estamos haciendo una rifa de numeritos de dos canastas todo con premios artesanales de acá que está bueno para el argolito, para regalar en esta Navidad se pueden llevar un lindo premio. ¿Quiere decir que todos los días de 19 hasta qué hora está abierto como para ir activando la visita? Hasta las 23, como siempre, si hay gente nosotros estamos acá con las puertas abiertas así que si nos hemos quedado hasta las 12 nos quedamos son bienvenidos, los esperamos y la verdad que este año hemos crecido y podemos mostrar ese crecimiento y nos gustaría que vengan y que lo aprovechen y nos conozcan. ¿Cómo pasan las fiestas y cómo nos preparamos para el lleno total? Ya estamos, ni bien termine las fiestas la semana antes del fin de año también estamos en el mismo horario 19 a 23 y ya el primero de enero arrancamos con el horario de 20 a 1 de la mañana para el turismo y para los residentes también. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!